de Canal 35, te saluda. Hola, Vanessa, un gusto, buen día para vos y para toda la gente. Bien, muchas gracias por atendernos. Y queríamos conocer una nueva modalidad de becas que se van a otorgar de parte de la Dirección de Juventudes. Sí, bueno, lanzamos el lunes anterior, lanzamos las becas de conectividad junto al gobernador Celsenia y el ministro Tobian Avallá y las becas que son, podríamos decir, una transformación de las becas de transporte. Entendiendo el contexto que vivimos y que lo necesario en este momento es poder tener datos para poder descargar material de estudio y demás. Que eso surgió de la Mesa de Juventudes, del Acuerdo San Juan. Y, bueno, rápidamente generamos la propuesta, fue aceptada y, bueno, hemos lanzado el periodo de inscripción para las becas de conectividad. Bien, ¿cómo es la modalidad? ¿La inscripción es también vía online? ¿Cómo se va a hacer la selección de los chicos beneficiarios? Bien, exactamente, todo va a ser a través de la página web www.samosjuventudes.com.ar Ahí los chicos se tienen que registrar, hay un link, una pestaña que dice me interesa ser beneficiario de la beca, una vez ingresa ahí, llena los datos y después, posteriormente, le vamos a pedir algunos requisitos dentro de lo que son las bases y condiciones. Por ejemplo, si tiene que tener entre 15 a 30 años, tiene que ser alumno regular del sector universitario, terciario o de los últimos años de secundario, tiene que mostrar, obviamente, la regularidad, tiene que no tener un ingreso mayor a dos salarios mínimos vitales y móviles por familia. Y, bueno, le pedimos el lugar donde vive, las condiciones de conectividad que puede llegar a tener y todo eso. Y en base a esos criterios, nosotros, bueno, otorgamos la beca. Bien, me dijiste más de dos salarios mínimos vitales y móviles. Exactamente. Bien. Y ustedes están apuntando precisamente a los chicos que por allí no tienen computadora y tienen que basarse en el celular, digamos, y es más difícil conectarse o mantener datos, ¿no?, en el teléfono. Exactamente. Hemos sacado un promedio de cuánto es el porcentaje, digamos, la cantidad de megas que tiene que tener un teléfono de cualquier pibe para poder descargar material de estudio, lo que sale, alguna bibliografía o algo por el estilo, tiene que tener X cantidad de datos. Entonces, aproximadamente 3 megas es lo que nosotros incorporaríamos, si no mal no recuerdo, para que el joven pueda incorporar internet y a partir de ahí poder descargar la información, sino también poder tener por lo menos alguna reunión Zoom, que también consume bastante datos. Claro. ¿Esto sería de forma mensual el aporte de los megas, digamos, Emiliano? Exactamente. Como decíamos recién, esto es como una transformación de la beca de transporte, al igual que la beca se acreditaba todos los meses de forma automática. Esto está previsto para poder entregarlo, por lo menos en este periodo que vamos a tener si se vuelven a habilitar las clases y demás para los chicos que tengan la conectividad. Y, bueno, si esto continúa de la misma manera, seguramente lo vamos a utilizar posteriormente en el año escolar y lo tendremos en cuenta para aquellos jóvenes que, no solamente en un contexto de pandemia, sino porque hoy en día mucha información se trabaja a través del teléfono, de la computadora. Entonces, por ahí para tener datos es muy importante para el joven a la hora de visitar. Bien. ¿Cómo la inscripción no es por departamentos, digamos? ¿Todos pueden inscribirse desde el pasado lunes hasta cuándo? Exactamente. No tenemos fecha de inscripción todavía. Bien. Estamos invitando a todos a que se inscriban. Y, por ejemplo, para comprobar la regularidad, si las escuelas no están abriendo, no están otorgando certificados, ¿cómo hacen los chicos? No, simplemente nosotros después vamos a tener la base de datos del ministerio. Ah, bien. Los chicos que están dentro del sistema son los que nosotros vamos a corroborar toda esa información. Por eso es que lo que se ha abierto ahora es el periodo de inscripción de becas. Posteriormente, seguramente ya el mes que viene vamos a estar teniendo las novedades para quienes serían los beneficiarios. Todos esos datos los tenemos que ir verificando y demás. Bien. Buenísimo. Entonces, repetime la página, Emiliano, para todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo en este momento. Y la verdad que el dato de poder anotarse para estas becas es muy importante. Repetimos en la página. Bien. Es www.somosjuventudes.com.ar Bien. Allí hay alguna pestaña, alguna viñeta. Ustedes pueden ver al costado izquierdo superior de la página. Van a ver una pestaña que dice registrarse. Se meten ahí, se pueden registrar. Hay una pestaña más abajo, dentro de todas las bases y condiciones del registro que te dice, me gustaría ser beneficiario de la beca de Conectar. Se metes ahí y automáticamente te pide otro tipo de documentación y ahí ya va siendo la inscripción. Como aquí también, con registrarte ya en la página y ya puedes participar en todas las actividades que estamos haciendo en estos días. Bien. Y vamos, me diste justo el pie específico para preguntarte, bueno, ¿cómo va la agenda que ustedes han hecho prácticamente de actividades muy variadas, pero todas en forma online, digamos? Exacto. Mirá, tengo el orgullo de decir que estamos a la altura de las circunstancias de la cantidad de jóvenes que están inscritos. Ayer ya teníamos más de 6.000 participantes en diferentes actividades. Tanto hoy tenemos a las 7 de la tarde en vivo a través de la página por streaming. Tenemos octavos de finales de freestyle de jóvenes sanjuaninos que van a hacer esta denominada pelea de gallos, como se denomina, o al estilo, al mejor estilo de FMS donde los pibes compiten, hacen el punto y van cruzando palabras. Lo tenemos ahora a las 19 horas, va a ser en vivo, así que para que todos se quieran enganchar. También ya están participando todas las bandas sanjuaninas que están inscritos en el programa Somos Música y están participando también. Es muy importante destacar que a todas las bandas que van a participar, por lo menos las 50 primeras bandas que salgan más votadas, van a tener la posibilidad de que el gobierno les otorgue un beneficio en dinero para que puedan, por lo menos, solventar un poquito la situación difícil que están pasando. Es una de las decisiones más importantes que tomamos nosotros, poderle dar una mano a las bandas sanjuaninas, a los artistas sanjuaninos, al producto sanjuanino. Hay actividades como Trivia, hoy se lanzó una de las Trivias, cada día hay Trivia diferente. Hoy, la Trivia, el día de hoy, es la Trivia de Cultura, en donde, bueno, todos directamente van al segmento de Trivia, se meten a la Trivia de Cultura, las personas que contesten más rápido y la mayor cantidad de preguntas correctas va a participar por unos hermosos premios que es lo más atractivo también que tenemos en la página. Bien, buenísimo, Emiliano. Allí estamos viendo entonces la página donde los chicos pueden inscribirse para estas becas y donde también pueden, digamos, a partir de allí, conectarse a las actividades que se están realizando, o todo es a partir de esta página de Somos Juventudes. Exactamente. A partir de ahí ya se pueden inscribir. Se viene el torneo de Gamer también, que está full, eso va a ser muy importante, va a ser, tenemos tres juegos que son muy buenos. Hola, Emiliano. Sí. Sí. Sí, vamos a tener lo que son los torneos de Gamer, donde van a poder participar. La verdad que está el programa de la parte de Cultura también, donde los pibes que pintan pueden mostrar sus bocetos y, bueno, también participar por diferentes premios. Bien. ¿Y cómo va a ser la actividad del 21, propiamente dicho, donde generalmente estábamos acostumbrados a ir a los grandes recitales que se ofrecían para los chicos? ¿Cómo se va a poder participar? ¿Qué bandas son las que van a actuar? ¿Desde dónde? Bueno, desde entrada, te digo a vos y a toda la gente que está mirando, que está escuchando, le pedimos a toda la juventud de San Juanina que se queden en su casa y puedan disfrutar a través del teléfono, a través de las redes, a través del streaming, puedan disfrutar y participar de todos los premios. Porque, bueno, queremos que sea una primavera inclusiva, participativa, con posibilidades para todos, con premios para todos, divertida también y con mucho cuidado. Siempre eso es lo que tratamos de cuidar. Queríamos generar una actividad, no queríamos pasar por alto, como siempre se hace. A todos nos hubiese gustado tener la posibilidad de estar en el parque o en el predio Costanera, poder disfrutar de diferentes bandas internacionales, locales también. Y la verdad que, bueno, no tenemos esa posibilidad, pero no va a dejar de pasar por alto. Y vamos a generar una agenda bastante atractiva para el día 21, arrancando en la mañana con la reinauguración de la Casa de Juventud, que es donde yo estoy físicamente. Vamos a reinaugurar espacio para el joven, mujerín cultural, un espacio del arte, un espacio co-working. Vamos a, estamos remodelando todo para poner un funcionamiento a disposición de todos los jóvenes y posteriormente, a partir de las 15 horas hasta las 18, vía streaming, vamos a estar desde el dique Punta Negra transmitiendo todo el resumen de la semana. También lo que, las bandas ganadoras van a estar tocando, en la final de freestyle, van a ver entrevistas a jóvenes destacados en el área de deporte. Digo, vamos a tener, van a ver DJ en vivo también, desde allá, para que puedan disfrutar a través del teléfono y también canales de audio. Bien, bandas sanjuaninas son las que van a actuar, Emiliano. Exactamente, exactamente, todas bandas sanjuaninas. Bien, buenísimo. Y esto, nos conectamos a través de la página también. Exactamente, si ustedes se meten a la página van a observar, a medida que van bajando los bloques de la página van a encontrar un lugar que dice, compartí con nosotros la semana de juventudes y sale un play grandote, ahí lo pueden apreciar y a partir de ahí, cada horario que tengamos transmisión en vivo se va a hacer via stream. Bien, buenísimo, Emiliano. Bien, y la verdad que vos me decías que hay una gran participación, que los chicos se han enganchado con esta primavera virtual. Sí, sí, la verdad que muchos jóvenes están muy contentos, están participando, han entendido la consigna, como siempre decimos, tenemos que acostumbrarnos a vivir de esta manera, poder innovar, poder generar estas alternativas, nos permite también saber en qué contexto estamos y hasta dónde podemos llegar, es por eso que estamos muy contentos saber que más de 6.000 jóvenes que teníamos ayer ya estaban inscritos, estaban participando, pero lo más importante de todo esto es que nosotros vamos a mostrar durante la semana lo importante del rol que tiene el joven en un contexto difícil. Digo, porque pareciera que por ahí la juventud solamente está en eso clandestino, en eso que está mal. No, no, nosotros queremos poner en valor a aquel joven que es voluntario, que está en la primera línea de batalla con el COVID, a aquel joven que es emprendedor, por eso en la página tenemos un espacio de emprendedor donde están las marcas de los jóvenes que son emergentes en el tema de emprendedurismo y están llevando adelante su emprendimiento, tratando de salir a flote en esta situación, está su marca, le hemos generado ahí para que la gente también pueda conocer el producto local y las cosas que se están generando, así que estamos muy contentos de la participación de todos, cómo se ha involucrado la gente y le pedimos a todos los jóvenes fundamentalmente que sigamos sosteniendo esto hasta que podamos tener la posibilidad de encontrarnos, abrazarnos y poder compartir con amigos también. Bien, bueno, muchas gracias Emiliano, vamos a estar pendientes entonces de todos los festejos, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a vos y a toda la gente y los invitamos a todas las juventudes a sumarse y a las familias también el 21. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Así estuvo pasando toda la información que nos brindaba el director de Juventudes, Emiliano Pará.